Música Cordial saludo, mi nombre es Camilo Andrés Valcázar Orozco y el día de hoy nos encontramos en el laboratorio de mecatrónica del bloque 5 de la institución universitaria Pascual Bravo En esta ocasión vamos a aprender el funcionamiento de la Nikibifotón una impresora que maneja un componente de resina para crear sus componentes Los implementos que utilizaremos en esta práctica son los siguientes Como primera medida nuestra impresora Photon Como segunda nuestro componente de nuestra resina compatible con la impresora Necesitaremos una unidad USB para poder guardar o almacenar nuestros archivos Un filtro para garantizar la calidad de la resina cuando acabemos nuestra impresión Necesitaremos una espátula para quitar el excedente de resina de nuestra cama y como medida de seguridad necesitaremos unos guantes de lácteos Adicional a esto nuestro computador con el slicer compatible con nuestra impresora A continuación vamos a ver las partes de importancia de nuestra impresora Entonces las tres partes fundamentales de esta impresora es nuestra base de impresión Nuestro depósito de resina Nuestro depósito de resina y la parte del láser UV Nuestra cama de impresión está compuesta por material de aluminio liso Y es en este sector donde queda adherido nuestra impresión Nuestro depósito de resina es donde se ubica el material O en este caso la resina de donde va a ir capa por capa surgiendo nuestra impresión Y como última medida tenemos el láser de la impresora O nuestro rayo UV Que es el que se encarga de solidificar nuestra resina E ir sacando la capa por capa Como prueba se puede mostrar De que nuestro rayo UV está funcionando a la perfección Para el inicio de esta práctica Necesitaremos un archivo en extensión.stl El día de hoy lo vamos a descargar desde esta página web llamada Tingiverse Este va a ser el ejemplo que vamos a tomar el día de hoy Una vez seleccionado nuestro objeto Nos vamos a descargarlo Descargar los archivos Esperamos un momento Tres segundos Y en mi caso como tengo Firefox Me pregunta si quiero abrir o guardar Le voy a decir que me guarde mi archivo Y el automáticamente Lo guardara en nuestra carpeta de descargas Una vez tengamos nuestro archivo descomprimido Nos vamos a nuestro slicer Y procedemos a ingresar nuestro archivo al programa Nos vamos a la pestaña de abrir Buscamos nuestro archivo seleccionado Y le damos a abrir El automáticamente nos cargará nuestro archivo Ahora procedemos con los parámetros de configuración para la impresión Lo primero que tenemos que hacer es Mirar si las medidas de nuestra impresión son exactas A las que nosotros habíamos escogido En este caso tenemos que X mide 1.4 centímetros Y mide 8 milímetros Y Z mide 3 centímetros Si son las medidas exactas Podemos dejar esa parte así Continuando Nos podemos dar cuenta que En toda nuestra impresión necesitamos soportes Nos vamos a la ventana de soportes Le decimos que nos coloque soportes A media Y en media Y colocamos en plataforma Como podemos observar El programa ha creado soportes en la mayoría de la pieza Para que es esto Para que cuando tengamos una pieza O una parte de nuestra impresión en el aire Esta se pueda adherir correctamente A toda la estructura de nuestra impresión En este caso En este programa tenemos unos soportes Muy detallados Que son muy fáciles de quitar Como otra referencia tenemos De que donde está ubicada nuestra pieza En la cama de impresión anteriormente dicha Y este programa contiene Las medidas exactas de nuestra impresora Ahora para pasar a la parte de configuración Nos vamos a esta pestaña Donde tenemos las medidas exactas de nuestra máquina Que eso no se debe tocar Son parámetros que están predefinidos Y que son exactos a la máquina que estamos usando En la resina Tenemos que decir la densidad de la resina O el tipo de resina que estamos utilizando Esto es muy importante Porque nuestra máquina es compatible Con ciertos tipos de resina No con todas existentes en el mercado En nuestra área de impresión Tenemos la cantidad de capas En las que vamos a dividir Nuestro tamaño total de impresión En este caso Para nuestra impresora Como máximo tenemos 0.17 milímetros de altura Y como mínimo tenemos 0.05 milímetros También tenemos algo muy importante Que es el tiempo de exposición de nuestra resina Que estos datos los podemos sacar directamente De nuestro frasco de resina Como parte final Tenemos nuestro apartado de relleno En donde tenemos un grid 3D Que ese nos permite Dar una densidad de relleno De entre 0 a 10% Pero si desabilitamos esto Generalmente nuestra pieza Saldrá totalmente sólida Esto es por configuraciones Y parámetros internos De nuestra máquina Luego de haber terminado Las configuraciones de este apartado Cerramos esta pestaña Y nos vamos al botón Que dice slide En este momento El slicer toma Digamos Es nuestra pieza Y la convierte En un archivo de fotos Porque esa impresora Lo que trabaja Es con un comprimido de fotos Entonces en este caso Nos dice La resina normal En que impresora Lo estamos imprimiendo La cantidad de resina Que estamos gastando En esta impresión El peso de la pieza El precio de la pieza Y el tiempo Que va a durar Nuestra impresora trabajando Ese es un tiempo aproximado Y si nos podemos dar cuenta En el lado izquierdo Podemos ver nuestra pieza Y en el lado derecho Podemos ver una pantalla negra Si nosotros bajamos Este recuadro Podemos ir viendo Paso a paso Las capas O fotos Que nuestra impresora Va a tomar Con su láser UV Para poder cristalizar O endurecer Nuestra resina Cada una de estas fotos Va siendo el total De cada una de las capas En las que se dividió Nuestra pieza Entonces si podemos Mirar simultáneamente Las dos pantallas Vemos que Mientras que voy subiendo El slide Vamos viendo Que la pieza Va subiendo O bajando Determinando La capa En donde se está En este caso Después de haber visto Estos parámetros Y que quedamos conformes Guardamos nuestro archivo En un lugar Donde sabemos O un lugar Predeterminado Donde vamos a tener Nuestros archivos guardados En este caso Los guardaré En el escritorio Como último paso Podemos observar Que tenemos localizado Nuestro archivo guardado Que sacó Nuestro programa De la impresora Hay que tener en cuenta Que esta impresora No lee Un archivo GCO Lee un comprimido Que en este caso La extensión Es .photon Como lo podemos Observar acá Una vez Teniendo localizado Nuestro archivo Lo vamos a enviar A nuestra memoria USB Para proceder En nuestra impresora Para iniciar Nuestro proceso De impresión Lo primero que tenemos Que hacer Es realizar La limpieza Pertinente A cada uno De nuestros Componentes Luego de haber realizado Esto Debemos montar Nuestros componentes De la manera Adecuada ¿Si? Y tener nuestra Resina UV Lista Con la cantidad Que vamos a utilizar Para esta impresión No es además decir Que nuestros programas No son Muy efectivos Entonces Trabajar con una cantidad Un poco más De la que nuestro programa Nos indica Como le dije Anteriormente Con nuestro filtro Podemos Asegurarnos De que la resina Que devolvamos A nuestro contenedor Va a estar Totalmente limpia Y sin ningún Tipo de Grumos O Suciedades Que la impresora Pueda generar Luego de esto Puesta nuestra cama Debemos asegurarla Para que el proceso Sea óptimo Luego de que tengamos Nuestra resina Depositada Y Que Hayamos llevado Nuestra máquina A nuestro punto De home Procedemos a introducir Nuestra USB Para cargar Nuestro programa En este apartado En el apartado De print Buscamos nuestro programa En este caso Escanor Y le damos Print Recuerden Que este proceso De impresión Debe realizarse Con nuestra tapa De seguridad Cerrada Para evitar La sobreexposición De rayos UV Mientras que nuestra máquina Este trabajando Debe permanecer Cerrada Hasta que nuestra impresora Nos indique Que ha terminado El trabajo Demostrando Nuestro resultado Final Obtenido Con nuestra impresora De resina Podemos ver Que utilizando La calidad Más baja De esta impresora Utilizando Un componente Especial De resina Podemos obtener Acabados Perfectos En nuestras piezas En conclusión Vimos La manera De parametrizar Nuestro STL Para ser interpretado Por el slicer De nuestra impresora De resina Prot años Ella Primera Si Con nuestro 這個是 privado Vincor El Amn Hey Tres Sab Sub Ed Bo Z Vincor L Hay